Si salir a grafitear los monumentos más importantes de la ciudad es normalidad, yo no sé qué es eso. Si robar autos en el obelisco es normalidad, yo no sé qué es la normalidad. ¿Qué es la normalidad entonces? Esa es la pregunta en realidad. ¿Qué es la normalidad para este señor? ¿Qué es la normalidad para este señor? Hábleme a mí, hábleme a mí, abogado, hábleme a mí. Bueno. ¿Usted tiene prueba en este caso de los grafites que hizo el señor Costello y de los robos de autos que se está acusando? Tengo pruebas de lo que ha testiguado Micaela y tengo pruebas de las cosas que ha hecho él en el obelisco. Tengo dos testigos. Primero, Suki Menes y segundo, a Maxine, que ha sufrido un robo de este muchacho. Por favor, adelante. Y el video, por favor, si me lo... Adelante el testigo, por favor. Y el video primero. Primero el video, por favor, jueza. Muchas gracias. Señor actuario, juega el video del video, por favor. Pasa tu zoo. Pasa tu zoo. Y suda las manos. Confío, 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 manita. Es complicado. Yo lo des... Vamos, vamos, vamos. ¿Eso tiene veneno? Escuchando combia encima. ¿Qué pasa? Timone. No, no me vergüenza. ¿Qué ocurre? Se amó, Fori. Timone, señor. Timón. Acabo de ver el video, señorita, su nombre completo, por favor, y su testimonio. Menos personalidad también. Pelado, se pone. ¿Me escucha? Señora jueza, ¿me escucha? Se repone la gorra, se repone la gorra. Sí, sí, te escucho. Mi nombre es Susana Quiménez. Señora jueza, como mujer de la televisión, llevo pocos días aquí en la ciudad. Y la primera referencia que le quiero brindar es que el material que estamos viendo presentado por el demandante me parece que es tendencioso y que busca justamente llevar pruebas que, como usted sabrá, y como yo, mujer de televisión, le puedo decir de que tranquilamente pueden editarse. Y mostrar lo que, en este caso, el demandante quiere mostrarnos, ¿sí? Le podría mostrar cualquier programa de nuestros formatos en los cuales, justamente, con una simple edición, cambiar cualquiera de los hechos. Son cámaras de seguridad, ahora, usted no habla de edición. El consulta, esta cámara, esa imagen, ¿puede indicarme que, según usted, puede haber sido falsificada o haberla estrucado en este caso? Simplemente le ofrezco este comentario como mujer de la televisión que soy. Ok, pero no tiene ninguna prueba con respecto a eso, ¿cierto? No, no, jamás acusaría a este señor que, de hecho, dicho sea de paso, me presento como testigo en la causa porque me tocó, el primer día de llegar a la ciudad, vivir un hecho con este muchacho que recién hace pocos días conocí su nombre, porque, de hecho, en el incidente que tuvimos en el obelisco, justamente tomándonos unas fotografías, el caballero arremetía con su moto en el medio. Estaba ahí y venía con su moto insultándonos a los ciudadanos por el... Sí, las pruebas las estoy dando justamente con mi persona, señor Lucas Costello. No, si no tiene espectadores insultos, no... Ah, no, no. Usted está diciendo que no sirve mi testimonio. Ah, bueno, es juez, entonces. Silencio, 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 silencio en el acorte, por favor. Tengo las grabaciones, las voy a conseguir. Señorita Susana, consulta. ¿Usted como mujer de televisión y como experta en este caso en el área del entretenimiento, usted, al ver esa imagen, ¿usted cree y podría asegurar que pueden haber sido maliciosamente alteradas? Sí, totalmente. Ok. Muchísimas gracias por su testimonio. No, por la borracha. ¿Qué pasa? ¿Señor a tener testigo, por favor, del acusado? Ya voy. Sí, Max. Ah, de golpear, estúpido. Para, 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 no, no, no. No, no, estúpido, no. ¿Oga? Ah, su nombre completo, señorita, y su testimonio, por favor. Eh, yo llamarme Maxim Fox. Pues, a mí lo que me pasó, eh, ay, es que estoy un poco nerviosa. Yo estaba en el obelisco junto a mis tíos porque yo soy menor de edad y siempre estoy con ellos. Cuestión que había pasado un disturbio. Disculpe, disculpe, señorita, disculpe, señorita, ¿usted es menor de edad? ¿Eso me está diciendo? Sí. Menor de edad. ¿Y con la autorización de quién está acá en el estrado? Ahogado. De mi madre. Ahogado, ¿puedo acercarse, por favor? Sí, sí, sí. Ahogado, ¿acusado? Venga, 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 venga. Un segundo, un segundo. Cagué a fuego. Ahogado. ¿Dónde está, en este caso, dónde está el permiso de la chica para poder, en este caso, testiguarse una menor de edad? Se mete las papilón. Ok. Pero lo podemos conseguir. No, no es válido. Ah, no, no, es que no puede traer una menor de edad acá, lamentablemente. No puedo votar a mi gobernante porque no puedo estar declarando un hijo de su madre. que me hizo algo muy feo. O sea, yo no me voy a decir psicológico por lo que me hizo. Es muy importante. O sea, no me va a tener en cuenta porque para usted soy una que no sirve para nada. Discúlmelo en cuenta, juez. Yo con estos 17 años sufrí algo feo y eso está mal. Escucha, señoría, como comisario de la ciudad, doy testificación de que la señoría tiene el permiso de su tío que está en el público. Ok. Si está con el permiso, si está con el permiso en este caso, puede continuar. Perfecto, muchas gracias. Por favor, para la próxima, para la próxima, no puedo hacer esto. Tiene que traer el permiso antes. Vaya, vaya, vaya. Ahora sí, continúa con tus testimonios. Bueno. Sí me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, pues yo estaba con mis tíos, hubo un disturbio en la esquina del obelisco y fuimos. Cuestión que estoy por volver a mi auto, que entre paréntesis, tengo permiso para manejar mi auto porque mi madre lo dijo así y está escrito y hay papeles, por las dudas. Cuestión que ese muchacho que está ahí, ese señor Luca, tomó mi auto y se lo llevó. Y yo lo vi y si quiere buscar las pruebas en las cámaras del obelisco, se lo va a ver como él, literalmente. Cuestión que después mi tío Tigui, que es el mejor, me agudó a buscar mi auto. Y lo encontramos, intentamos pagarlo, pero él no le importó y siguió. Cuestión. Gracias. Cuestión que después yo voy a comisaría, porque realmente eso me puso muy triste, es un auto que con mucho esfuerzo yo logré comprarlo. Y voy a comisaría y lo veo a él con toda la impunidad a bajarse de una fagio naranja y le digo, pero ¿dónde está mi auto? ¿Qué ha sido? Y él me dijo, ¿qué auto me hablas? Yo no sé de qué auto me estás hablando. Y yo le digo, pero ¿te has llevado mi auto? Y él me dijo, no, nada que ve. 17 años, hijo de puta. Porque ese hijo de puta, el que no hizo nada. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, tranquila, tranquila. Yo no sé de qué auto me hablas, pero lo que sé es que me pasó por arriba a 300 kilómetros por hora. 17 años. Yo me fui. ¿Qué estás hablando? Silencio, no, no, no hables de ellos. No, no hables de ellos, por favor. Sí, sí, sí. Porque él realmente me da mucho miedo. Tranquila. Y yo saliendo de comisaría, dije, no voy a hacerle una denuncia porque literalmente un oficial también que estaba hablando bien con él. Y dije, está bien, esto es totalmente impune y es injusto. Porque una persona que al tener 17 años no la tienen en cuenta porque voy a hacer una puta denuncia. Y me retigué. Y esa persona sigue acá haciendo todas esas cosas majas. Y eso es tan mal. Bueno, pues, estoy dispuesto a testimonio, pero para la próxima vez como recomendación. Si te llega a pasar algo similar, anda con tu tío en este caso con que te diga los permisos y haz la denuncia en el primer día. Muchas gracias por tu testimonio. ¡Vamos, vamos! ¿Señor Costello? ¿Algo que hiciera...? Sí, permiso. En este caso, ¿algo que agregar? Cortito, sí, por favor. ¿Querés un vaso de agua? ¿Estás bien? No se preocupe, jueza. ¿Quién es un vaso de agua? Yo, por ahora, lo que estoy viendo acá, ya llevamos casi 12 horas de juicio. Y lo único que veo son calumnias hacia mi persona. Puro bla, poca prueba. Por accidente. Y, bueno, si esto se va a mantener así, me gustaría pasar al punto número 3. Si no le molesta. Continúe, continúe. ¿No? ¿Cuándo no se vuelve? Sí, por favor. Ya, estoy gordo, la concha. ¡Pensate, querido! Por favor, señor Costello, ¿podemos ir a la situación número 4 antes que la 3, por favor? Sí, sí, sí. Sería la 4, pero es la 3 presentada oficialmente. Ah, ok. Ok, ya. ¿Qué? Está claro, sí. Bien, bueno, en la situación número 4, venía a estar, resulta que yo estaba circulando con mi auto por la ciudad, muy tranquilamente. De hecho, lo van a ver en el video, son una serie de videos, porque esto pasó en un tiempo bastante largo. Yo cruzo un semáforo en amarillo, no estaba en rojo, atención ahí, esto es importante, porque es como arranca la secuencia. Cruzo en amarillo, atrás mío chocan dos patrullas, no entiendo por qué chocaron, venían con sirena abierta, luces, escándalo, como les gusta hacer a ellos. Yo cruzo y me empiezan a seguir, me empiezan a perseguir a mí. Cuando yo cruzo, yo venía con la música, no escuché nada, pero vino por el retrovisor y veo que había como auto chocados atrás. A lo que doy la vuelta en U, pero doy la vuelta entrando a la parte del hospital. Esto es todo cerca del obelisco. No sé si se ubica conmigo. Yendo como para el hospital, por el obelisco, entro al hospital y vuelvo hacia abajo cuando veo que hay un accidente atrás mío. Enseguida doblo, tengo las patrullas que doblan atrás mío y inician persecución conmigo. Yo, sinceramente, tendría que haber frenado, sí. No frené, ¿por qué? Porque ya con las experiencias que tengo con la policía, la verdad, me dio miedo y no quise frenar. Esa es la realidad. ¿Está hablando de toda la policía? ¿Puedo pasar a pasar el video, por favor? ¿Está hablando de toda la policía, disculpe? ¿Está hablando de toda la policía, su señoría? ¿Cuál es la experiencia que tiene la policía? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Explique, desarrolle, por favor. Desarrolle las experiencias con la policía. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Estamos hablando de este caso puntual del juicio. ¿Por qué sé en ese punto? Bien, perfecto. No, 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 no. No creo que dice. Hay que aclarar que Viale no estaba solo en las experiencias que yo he tenido. Quiero hablar, quiero hablar. Y su grupito, que se podría llamar, que hay otra persona identificada también, de que de hecho está planteada para este juicio, que no lo tengo presente, está dentro de ese grupito también, ¿no? Sin embargo, bueno, si este juicio lo quieren hacer personal contra Viale, no era la idea, pero bueno, no hay ningún problema. Señor Costello, perdón, perdón. En este caso se presentó el juicio contra, en este caso, el oficial Viale y es el único acusado en este caso. Si quiere reabrir... Negativo, señor juez. Yo el juicio lo presenté contra Viale, Willy Donas y dos oficiales más de la policía. Sí, lamentablemente su abogado en este caso está solamente presentando un solo punto en un solo caso. Así que vamos a guiarnos en este caso. Ok, perfecto. Cualquier cosa, ahí tiene a su abogado y le puede pedir las costas de lo que no hizo. Respira el abogado. Ahora, vamos a ver, por favor, en este caso. Ser actuario, podemos... Se emocionó, se emocionó, tranquilo, señoría, se emocionó. Perdón, perdón. Sí, sí, me mató, me mató. Señor actuario, ¿podemos ver en este caso el primer video? Es una serie de 10 videos, así que si quieren yo me siento y vemos la peli con todo punto. Alberto Fernández, Alberto Fernández, con la filmina. ¿Pero qué? ¿Sos Dalas o qué? Bueno, vamos a empezar por el primer video, por favor. Silencio en la sala, por favor. Silencio. Por Dios. Ah, dirección al servidor público. Otro, ¿eh? Ahí estamos. Pruebas irrefutables. Es lo que falta, ya, hombre. Debo aclarar que una de las primeras pruebas de este caso han sido eliminadas del internet, ¿eh? Iba a ponerla, pero no lo he hecho. ¡Ay, eliminando pruebas! Procedemos con la prueba. Elimino prueba. ¡Ruto! Vamos, vamos directamente con esto, a ver. Vamos a empezar creyendo el caso en la prueba 2, por favor. Sabotaje. Sabotaje. ¡Epa! Detenga el vehículo. ¡Detenga el vehículo y su recto! ¡Detenga el vehículo! Mira, mira cómo lo vacila con el humo. ¡Detenga el vehículo! ¡Hijo de puta! Sí, el pelado no tenía cámara en toda la patrulla, que no tiene tanto video de tanta cosa. ¡Esto es un peligro! ¡Eso es un acosador! ¡Para mí se lo perece, hijo de puta! ¡Ya se lo vamos a meter igual! ¡A las ruedas, gala mierda! ¡Ay, no tengo para las ruedas visual! Tranquila, tranquila, ya vamos a tener, ya vamos a tener. ¡Acá está a tener! ¡Qué contactos, el pelado! ¡Este también! ¡Este también quiere! A ver, lo que está claro es que buenos conduciendo no son, ¿eh? Si quieren, si quieren, les enseño a manejar. ¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡Con razón llevo 22 de 22! ¡Están tirando! ¡Ojo! ¡Están abriendo fuego! ¡Buen día! ¡Pero la madre que lo parió! ¡Pero se va a muerte! ¿Quién me dijo por dónde aquí es? ¡Hijo de puta! ¡90, 90, 90! ¡180! ¡Mil pesos la hora por enseñar a conducir! ¡Cállate! ¡Cállate, pibe! ¡Tienes en la corte, por favor, conchimales! Tengo, 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 tengo material, tengo material. ¡Nos hablamos a la derecha en Boulevard La Puerta! ¡Comprar la licencia! ¡Buerra corrupta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay, qué cerquita que está del agua, eh! ¡Qué cerquita que está del agua! ¿Sabes que me dijeron que este pelotudo está hablando con la administración? ¿Podés creerlo? Quejándose de que hay panadura, no sé qué. ¡No, bueno! ¿Podés creerlo? ¡Mándale otra! ¡Qué hace! ¡Eh, la atracción de la nada! ¡La atracción de la nada! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No puedo creer! ¡Dale toca a la cajita! ¡Cállate, chicos! ¡Ahora mío! ¡Hijo de puta! ¡Es el momento, pa! ¡Cállate! ¡Van todos presos! ¡Los policías corruptos! ¡Ahora me amenazó en la comisaría! ¡Agua la gorra! ¡Eh! ¡Ahí puede ir a la buque de captura! Es su nombre, eh. ¡Cuánto, boludo, punto! Pero había numerosos testigos, querido. Si tú es un pelotudo. ¿Numerosos testigos, por favor? ¡Numerosos testigos, la comisaría, querido! ¡Perfecto! Entonces presenta la... La... Creo que es el video que cambia. ¿Y usted me va a explicar a mí cómo se... No, no es el video, ¿no? ¿Qué es el video? ¿Es el video? ¿Qué quería creer? Sí, comió el viaje de su vida. ¿Cómo se camara abajo del puente? Está complicada. Señor, abogado, abogado del acusado, por favor. ¿Alguien ha entrado? Bueno, eh... Primero que nada, eh... Referido a lo que dice el muchacho acá. Ah, eh... Comentó bien claro que... Que por sus experiencias con la policía... Así dicho literalmente... Eh... Sus experiencias con la policía... Eh... Ha sufrido... Eh... Distintas... Distintas... Eh... Agravios y... Táser y demás. Pero acá vamos un poquito más a las pruebas. Y si me permite... Para dejar claro todo, señores... Eh... Estas pruebas fueron entregadas por el comisario... El comisario Vidal... Eh... Vidales, perdón... Que obviamente proporciona las pruebas... Eh... De las... Subcomisario Ávila... Que... Eh... ¿Cómo se llama esto? Que... Él puede... Eh... Entregar las pruebas correspondientes de cada patrulla. Las patrullas tienen cámara de seguridad. Estamos en el 2021, señores. Hay... Dashcam en todas las patrullas. Así que... Usen el cerebro un poco, eh... Para lo que están ahí, informando en el público. Listo. Continúen. Perfecto. Perfecto. Y... Con sus experiencias con la... Me quedé en sus experiencias con la policía. Sus experiencias con la policía... Eh... Y no hace falta ni ver las cámaras para... Para ver cómo... El... El señor Luca... Eh... Se ha metido en una construcción. Ha pasado diferentes semáforos en rojo arriesgando la vida de las personas. Porque esto es lo más importante. A él no le importan las personas. Y si me permite... Con todo respeto, jueza, me acerco. Mostrale. 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 Cuidado, eh. Quiero mostrar si lo dao. Ojo con lo que saca del maletín. Ok. Este me acaba de entregar en este caso... Un legajo de la entrada completa de este caso... Sea de costela. Puede ir al estado sin hogar. Muy bien. En... En lo que tiene ahí a mano... Señora... Señora jueza... Eh... Creo que hace falta... Eh... Un poco más de empatía... Hacia mi defendido... Eh... Y no... No creer tanto en las cosas que dice... Tranquilo, tranquilo. 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 Ya vas a salir tú bien. Y... Y no creer tanto en lo que dice esta persona. Que se trata de normal. Por así decirlo. Cuando se estábamos dando cuenta... Y ya su historial y su prontuario... Eh... Anterior que tiene en este caso... Señor Costello... Eh... ¿Es justificable el actual en este caso... El funcionario... Eh... Policial? No. Estoy... No. Lo que... El actuar de la policía... Eh... No estoy hablando del actuar de la policía. Estoy hablando de él. De su actitud. Y... Y lo que pasó en frente a las cámaras. Señor... Eh... Señor abogado. Pero estamos hablando en este caso... El actual del policía. En este caso el oficial Viale. Viale, perdón. ¿Está justificado entonces en este caso... Por lo interesante que me está entregando? No está justificado. Pero... Eh... Hay que también tener en cuenta... Eh... Que todo lo que ha hecho esta persona... Y todo el agravio que vive haciendo... Día a día. Día y noche. A... No solo a la policía. Sino a todos los civiles. Y que acá hay más de un testigo. Y creo que también acá en el público... Debe haber más de un testigo que... Que ha sufrido... Cosas por parte del... Del señor. Eh... Y si me permite también... Eh... Para proseguir... También tengo un video... Que... Que son las cámaras del Vanilla Club... Que demuestran también... Que no le importa... Ni la policía... Ni los civiles... Ni nada. Solo le importa a él. Él... Y nada más que él. Muchas gracias. Gracias. Eh... Seida Actuario, por favor... Eh... Tendría el otro video... Muchísimas gracias. No, polinesios... Mucho. 25 años de aporte tenés... Qué bien. Soy la mayor de las... Se me cayó una azota... No, no... Eh... Pará, pará... Viole, viole, viole... ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... Me están pegando a la oficial... Vamos... Sí, están pegando a la oficial... No... No, no, no... ¿Señor Cofiel, lo quiere decir a su favor? Ah... Hola... Quería... Quería también hacer... Eh... Eh... Deja que empiezas a hacer susurros. Hola... Quería... Sí, sí, se escucha. Se escucha, se escucha. Perfecto. Quería hacer pasar también a... A Cacho... Que... Que también fue parte de lo sucedido... Para cerrar... Lo que pasó en el Vanilla... Que... Que por eso estamos acá... Que es lo que culminó... El Alcord de esta persona. Permiso. ¿Qué pasa en este caso? El testigo... Eh... Venimos bien, eh. Creo que ahí... Fue un comeback lo de recién. Mañana... Hola, hola, hola. Eh... Su nombre completo... Y su testimonio, por favor. Buenas, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Félix Richie... Alias Cacho. Y voy a pasar lo sucedido... Con lo que aconteció... Ahí, a Puertas del Vanilla. Como sabemos... El oficial viene el estado sumamente ocupado... Realizando perímetro y demás... Porque ya había acontecido... Eh... Creo que no estaban las pruebas... Pero ya habían acontecido... Otro tipo de problema... Con el sujeto a la salida... De sus o dichos lugares... Bueno, establecimientos... Donde se pervive el baile... Eh... De la manera más... Sádica posible... Al señor Vialet... De batazos... Entonces... Batazo no, batazo no... No, bate no, bate no... El bate no... Tranquilo, 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 por favor... Tranquilo, batazo no... No, batazo no... Porque además... Si ni lo sientes con esa peluca... Pero además, señoría... Usted no sabe... La historia que hay detrás... Del simple bate... Del acusado... Entonces... Cuéntenme brevemente, por favor, señor... Cómo no... El señor Vialet... Desde pequeño... Me ha pasado... Bueno... Yo he tenido... El agrado de poder compartir con él... Una gran etapa de su vida... En la que él se ha dedicado... Exclusivamente... Al deporte... ¿Entendido? Sí, sí... Entonces... ¡Pelado y el hijo de puta! En su época... Le pido, por favor... Mira, le voy a pedir... Sí, señoría... Por favor... Que todo lo que está en el fondo... Gritando o haciendo molería... Simplemente se han retirado... Del recinto... ¿Entendido? No tengo por qué... Eso por estar... Zumbando... Cacho... Gente... Sí, sí... A ver... Por favor... Las personas que... Están diciendo cosas... Por favor... Dejen atención al caso... Si no, 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 no... Si no, no, no... Continúe... Este caso, sí... Cacho, te lo, nene... Lo resumo... De una manera muy sencilla... Eh... La persona fue excluida del equipo... El señor Vial fue excluido del equipo... Luego de golpes en conjunto... De todos los miembros que se encontraban... Eh... Bueno... Replegándole... Con batazo del equipo... Eh... Simplemente... Algo trágico... En la vida que va a marcar un antes o después para Vial... A usted... ¿Qué le acondesería... Si la persona le muestra un bate en su cara... E intenta reiteradas veces romperle la siente... Lo desmayan... Con su sodicha arma blanca... Lo desmayan... Objeción, lo desmayan... Lo desmayan... En este caso, no estamos hablando de mi persona... Estamos hablando de los que te he hecho concreto... Muchas gracias por su testimonio... Muchísimas gracias a usted... Vamos, ve a la arriba... Y... Simplemente lo que le digo, señoría... Recapacite respecto a lo que estamos viendo... Las pruebas hablan por su... Dejenla actuar... Dejenla actuar... Dejenla actuar... Muchísimas gracias... Bien, Cacho... Bien, bien, bien... Señor Costello, ¿quiere decir... Última palabra... Eh... En su defensa... Eh... ¿Tras acusaciones? Eh... De hecho, tengo... Tengo testigos... De lo sucedido ayer... En el Vanila... Hola, Cacho... Primero que nada... Que... Uh-huh... Me gustaría aclarar una cosa... Y no menos importante... El señor ayer... El testigo este... Ayer estaba presente... Para ser sinceros... Eh... Me parece una... Bochorno esto... Que una persona como... Objeción... Sí estaba presenta... Objeción... Sí estaba presente... Sí estaba presente... Señor Costello... Perdón, perdón... No estamos haciendo juicio falórico... Concéntrese en este caso... En el caso... ¿Va a presentar su testigo, por favor? Ok... Entonces no estaba presenta... Cacho... Silencio, Cacho... ¿Cuál es su... Siguiente... Eh... Oh... Señor Costello... Objeción... Objeción... Los... Los testigos lo tienen que presentar antes... Objeción... Los testigos lo tienen que presentar antes... Pero me parece que está meditando... Mucho rato... El juicio... Eh... Sí, sí, sí... Es un poquito exenso... Pero ya vamos a terminar... Sí... Sí... De todas formas... Me gustaría aclarar lo siguiente... Me gustaría contar mi versión de los hechos... De lo que sucedió ayer... Oh... Pero realmente... Por favor, señor Costello... Podríamos terminar este caso... Oh... La audiencia... Bueno... Pero tengo derecho a contar mi... ¿Podría contarlo como testigo de la industria? No... Sí, Lola... ¿Podés venir? Sí... Yo podría contarlo como testigo neutro... Que no... Ahí, mira... Estás testigo... No te van a caer... Sí, ya está mi testigo... El juez... Ok, ok... Señora juez... Vení, Lola... Bien... ¿Qué estás...? No, no, no... Lo lamenta mucho... No, bueno... No, no, no... Ah, bueno, cacho... Mientras... ¿Qué estás haciendo? Señorita... Su nombre completo... Su nombre completo... Y en este caso... Su testimonio, por favor... Objeción, jueza... Antes que todo... Uy... Objeción, jueza... Antes que todo... ¿Cuál es su testimonio, por favor? A ver, yo estuve ayer en la fiesta de Hermanina... Eh... Antes que nada, tengo una pregunta... No sé... Soy de España... Y no sé si la policía... Aquí, cuando no está de servicio... Puede llevar el arma... Puede llevar pistola... Puede llevar el taser... Objeto... Está ahí para declarar... Sí, sí, sí... Objeto... Está ahí para declarar... No para preguntar... Con los amigos... Y estaba con... Con Luca... Y de repente... Llegó... El señor policía... Y se empezaron a calentar las cosas... No sé muy bien qué pasó... Y de repente se empezaron a... A pelear... Lo cual yo me alejé... Y vi al señor policía... Con el taser... Con una pistola... En la pistola... Vía en la pistola... Con un bate... Tranqui, tranqui... O sea... Lo tenemos ahí... Lo tenemos ahí... Lo tenemos ahí... Igualmente... Eh... Hubo heridos de bala... Más allá que... Que Luca... Lo que me extraña es que esa persona no esté aquí... Igual está en el hospital... Nombre y apellido... Deja de... Lola, Lola... Anda a sentarte... En serio, tío... Con tu abuelo, te pido... Por favor, que vayas a decir... No, abuelo... No... Voy a decir la verdad... O sea... No sabe la... Objeto... Objeto... No sabe la verdad... Objeto... No sabe... Silencio... Objeción... Objeción... No, 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 no... A nadie, a nadie... No, no, no... Mira, mira... Mira, mira... No, no, no... No, no, no... Objeto... No le quiero pegar... No le quiero pegar, señorita... No, no le quiero pegar, señorita... No, yo solamente... Estoy... ...entiendo lo que vi... Hubo más personas heridas por bala... Nombre y apellido... No se defen... Y... Hijo... O sea... Si veo a una persona inconsciente... No voy a ir... Y le voy a preguntar su nombre... No hay nadie inconsciente... No hubo nadie inconsciente... No mienta... Hable conmigo, señorita... Hable conmigo... Hable conmigo... Hable conmigo... No mienta... No hubo nadie inconsciente... Señor abogado... Lo voy a sancionar para la próxima vez que me va a interrumpir... ¿Me escuchó? Así que... Quédese tranquilo sentado, por favor... Igual no sé por qué se la toma conmigo... Yo solamente... Dilo... O sea... Estoy diciendo lo que vi... Está mintiendo... No vio eso... No vio eso... Mentira... No hubo nadie... Sí, vi eso... Es mentira... No hubo nadie de mallado... No, no... Silencio... Silencio, señor Viale... Por favor... Viale, sí que ponga las pruebas de vuelta... Señorita... Ok... ¿Tiene algo más que agregar, señorita? Todos deben ser abogados... Ah... Ok... Puede tomar el asiento, por favor... Gracias... La jueza... Le pidió... No sé si le da el permiso... Yo también... Objeción... Objeción... No lo llamó... No lo pasó a llamar... Estaba yo todavía... Estaba yo todavía... Lo maneja la jueza eso usted, señor... Señor Castelo... Señor Castelo... ¿Por favor concluya? ¿Concluya? No, todavía no... Tengo un testigo más... Ok... Pasa el siguiente testigo... Eh... Eh... Abogado de la acusación... Ya tuvo su... Por favor... ¿Ya? Ahora que pasa... Que pasa la... No, tranquilo, tranquilo... Eh... Su siguiente testigo... Mira como falta el respeto con sus chistes... Como falta el respeto... Dios mío... Pero están ahí atrás apurándome... No tiene nada que ver... ¿Dónde están sus siguientes testigos, señor Castelo? O si no... Un segundo a ver si va a aparecer... Porque... Ah, bueno... Ah, bueno... No sé... Silencio... Silencio... ¿No ven que nos dejan? ¿No ven que nos dejan? Una falta de respeto... Que estamos acá esperando... Nos quedamos acá... Hasta que vengan los dos testigos... Objeción... Que no señalen... Tranquilo, viale... Tranquilo... Ahí viene... Sí... Testigo, por favor... ¿Pediste audición? ¿Llegó, no? Ahora viene... Ahora viene... ¿Vas a testificar o no? Ah, bueno... Ni siquiera... Objeción... Es poco serio esto... Esto es poco serio... Fijal... Señor Castelo... ¿Me puedo acercar un segundo... Para explicarle una situación? Va a ser... Va a ser... Un rapidito, por favor... Se va a confesar, creo... Señora Cueza... ¿Sabes cuál es el problema? Dígame, dígame... Mi testigo fue con el miado... Y tiene las pruebas... Ah, bueno... Por... Eh... Viale, el abogado... Y... Unas personas más... Y amenazado... Para que no hable a mi favor... Y tiene miedo... Mi testigo... Por eso no quiere... Me gusta mentir... Ok... Vaya a sentarse... Vaya a sentarse su elemento... Vale, vale... Entonces... No se tome el último testimonio... De este caso... Señor Castelo... No, va a tener huevo... ¿Verdad? Vamos, va... Objeción... 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 Está siendo muy agresivo... A tener... Lo veo casi como una amenaza... Señoría, esto... ¿Puede calmar, caballero? Por favor... Estamos en una corte policial... ¿Qué? Estoy calmado... Perdón... Por favor... Por favor... Manténgase sentado... Y en silencio... ¿Cómo se pone agresivo? Cuidado... Sentate, pelado... Y... Delivero... Ay, Dios mío... Sentate, pelado... Sentate... ¿Me escucha todo bien, señorita? ¿Todo bien? Ah, ¿Usted es el testigo de que faltaba? Sí... Yo soy el testigo... Pero... Me acaban de decir que su testimonio... Está expuesto en este caso... A... A una famosa coima por parte de... No se acusa... No se acusa... Se cae por todo la... No se acusa... Sí... Sí, señorita... ¿Puede... Puede... Puede probar eso? O... Lo está... En este caso... Lo va... Lo va a desmentir... Diga la verdad... Diga lo que me dijo a mí... Que lo... Que lo apuró afuera... Silencio... 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 Escuchen al hombre, por favor... Bueno... Primero que nada... Mucho gusto... Mi nombre es Juan... Estoy aquí porque... Eh... Me di cuenta que la policía ya... Se está sobrepasando... No... Dejando mal a este sujeto... No... Ok... Aquí yo ahora mismo traigo las pruebas suficientes... Para... Que usted se dé cuenta... De que estos sujetos que están... A mi mano izquierda... Son unos corruptos... Primero que nada... Hace un tiempo atrás... Eh... La policía me persiguió por la ciudad... Me detuvieron... Me iban a llegar a la cárcel... Pero... Aquí el sujeto de pelo azul... Este sujeto que está al frente mío... El peluca... Luis Viale... Luis Viale... Señoría... El peluca... Diga... Diga al sujeto... Señor... Juan... Dígale... Dígale a su... Por el nombre... En este caso al acusado... No... No le diga por algún apodo... Por favor... Perfecto... El sujeto... Continúa... El sujeto me pide... 500 dólares... Por mi libertad... En eso... Yo procedo a transferir... Tengo los comprobantes... En mi celular... Del comprobante de transferencias que haya realizado... Y... Anterior post... Anteriormente... Antes de llegar a este... No tiene ningún comprobante... Eso es mentira... En la comisaría me encontré a estos dos sujetos... En el cual... Les comenté... Lo que iba a decir... Porque yo no sabía que... Que los sujetos... O sea... Que el abogado que está aquí... El abogado... Mucho respeto... Sí, sí... Acérquese al estrado... Porque eso no se escucha... Acércate... Acércate... Paparata... Señor Juan... Acérquese al estrado... El abogado... El abogado... Se me acercó... Suera mi habla a mí... Me empezó a preguntarme cosas... Y yo no sabía... Que él era el abogado del señor Juan... ¿No? Lo diré la denuncia... Lo diré la denuncia por la COI... En el cual... El sujeto... Llega... Y me dice... Quédate callado... Pásame tu... Tu cuenta... Porque tiene mucha información... Información valiosa... En eso se me acercó... Y me comenta lo siguiente... Que tenía familia... Que tenía hijos... Que por favor... Me quedara callado... Que tuviera por favor... Un poquito de compasión con él... Que tenía familia... Y eso y eso... En eso... Perdón... Usted tiene el punto... En este caso... La la denuncia que le ha rechazado... Ok... Continúa... Eso mentira... Si no tiene familia... Él llega así... Y me transfiere... Soy soltero yo... Me transfiere... 1500 dólares... A mi cuenta... Si no tiene familia... Si por favor... Sí, sí... Venga rápido... Porque estamos... Estamos con un... Tiempo... Bastante... Extensión... Yo no le transferí nada... ¿Qué está diciéndote... Hombre mentiroso? ¡Shh! 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 ¡Respeten al que está hablando, señores! ¡Vos tranquilo, pa! ¡Vos tranquilo! ¿Yo? ¿Lo dolen... ¿Transparina? Dejame... Dejame que lo... ¿No me duele nervioso? Tranquilo, pa! Que duele el golpe final... Ok... Y se termina... Tu pedido ya es un circo... Muchas gracias... ¿Sí, Juan? Ahí está... Y bueno... Ahí tienen los comprobantes suficientes... Ok... ¿Algo más que añadir? ¿O estamos... Estamos bien? No... Nada más... Ahora tengo miedo... Igualmente ahora tengo miedo... Porque... Recibe bastante amenaza... Bueno, en ese caso... Si usted tiene miedo... Puede acercarse... A... O presentar su caso... En este caso... Puede presentar su caso... Directamente... A un... A un don del estado... Para poder hacer... O demanda si quiere hacer... O sea... En este caso no puede ser... Pero... Es un caso particular... Distinto a este... Puede sentarse, por favor... Muchas gracias... Y se termina esto... No se termina... ¡Qué mentiroso! ¡Por Dios! ¡Peluca corrupto! Voy a tomarme unos... Dos minutos... Para poder analizar... Todo lo antecedente... De este caso... Vamos a... Deliberar... Y... Me... Comunico... Y vengo inmediatamente... A dar el... ¿Me parece... ¿Quieres... Ok... Eh... Me parece que no... Vi a alguien... Bueno, está bien... Está bien... Ya está... Igual se cayeron a pedazos... Está bien... Tranquilo... Vení, vení, vení... Tranqui, tranqui, tranqui... No pasa nada... Tranquilo que... No pasa nada... Oye, ¿y el abogado del otro muchacho? ¿Qué onda? No sé... No pasa nada... Escuchame una cosa... Escuchame una cosa... Esta mentira que dijo al final... De que transfirieron... ¿Cómo no te va a dar defensa esto? Son injurias... Después que está... Tranquilo, Cacho, tranquilo, Cacho... Tranquilo, Cachito... Tranquilo... ¡Echa, vení! ¿Por qué le podías saber comprar un par de pantuflas? ¿Entendés? ¿Qué tiene que ver... Yo le voy a hablar... Interesante la cosa... ¿Pero qué... ¿Qué quieres tomar? ¿Y por qué no le muestra atención a una cosa? ¿Qué crees que sale? ¿Tanto... ¿Tanto te gusta mentirle tus testigos y demás? Cacho... Cacho... Dios mío... Cacho... Dejá de hacer un show... Cacho... Acá estamos en la corte... Cacho... Venga, Mimi... ¿Cómo está la cosa? No, no... No, no... No, no... Es como una bronca... Tengo... Atención... La Mimi roba a Mortadela... ¡Felado! Come gato... ¿Cómo que roba a Mortadela? Bueno, chat... Hicimos lo que pudimos... ¿Qué opinan? Haga una votación... Haga una encuesta... Haga una encuesta... ¿Sabe que yo...? ¿Quién gana? No, es complicado... Boludo... ¿Cómo se cayó...? No... No empecemos a... No empecemos... Disfrutemos que fue lo que pudimos hacer... Hermanito... Estamos roleando... Se gana o no se gana... Las opiniones métansela en el culo... Disfruten... Se gana o no se gana... Aún hay un poll... No, se termina ahora... Pasa que no nos dejaron terminar... Está bien igual... Porque ya se extendió un montón... No nos dejaron terminar... Pero yo estaba para noquearle... Ya tenía... No tenía pruebas... Para demostrar que... Que era coima eso... Se siente... Viale... Inocente... Vamos viale carajo... Vamos viale carajo... Vamos viale... Vamos viale vieje peludo... Vamos viale vieje peludo... Vamos viale vieje peludo nomás... Vamos viale carajo animal... Pero que onda... Se lo están chupando a la... Soy de Viale... Es un sentimiento... No puedo parar... No puedo parar... ¡Casi puñones! Olé, olé, olé... Olé, 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 olá... Vamos viale carajo... Con los ponchos de la copa... ¡Viale va a salir campeón! ¡Sh! ¡Sh! Silencio, silencio... Váste chiques... Váste chiques... Váste chiques... Váste chiques... Mantengan la calma durante el resultado de la... del break, ok? Ahí el policía, por favor, que mantenga... Sí, sí, ahora está bien. Mejor su sepa. Ah, 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 ah. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, jueza. Sí. Afirmativamente. Ok. Shhh, shhh, shhh. Vamos a enviar este caso en dos partes. Saca el modemote. En el caso de Lucas Costello... Claro, iba a decir eso, madafaka. ...se le va a multar al señor Costello por todos los años prejuicios de todas las víctimas en este caso que ha presentado como testigo el señor Viale, con una suma de este caso de 30.000 dólares y también tiene que ir a un programa de este caso de reconducta social para poder... ¡Vamos, carajo! Pará, 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 pará. No fue FTEG, no FTEG, no FTEG, pará, pará, pará. Pará, pará. Pará. Eh, dejado mucho de... No se la escucha, señorita. Pará, pará. Pará, pará. Tranquila. ¡Bravo, bravo! ¡Me al inocente, carajo! Perdón, recién llegué... ¡No, no, no! No se la escucha. ¿Qué pasó? Afirmo. ¿Qué pasó? Ah. Pará, pará, pará un poco. No para de caerse, eh. Por todos los testigos en este caso que ha presentado el señor Viale, por todas las ofensas a los ciudadanos y también se le va a obligar a tomar en este caso una psicológica para poder reincorporarse en la sociedad nuevamente ya que ha tenido bastantes actos selectivos de los cuales lamentablemente ha sido imputador de esta educación bajo este juicio y con respecto al señor el oficial lamentablemente va a tener una expulsión temporal temporal, 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 temporal vacaciones vamos Miami una ética permanente que sea silencio carajo nos vamos de vacaciones vamos, mire carajo permiso, mica, permiso él está en minoría con respecto al poder que usted puede tener por lo cual para poder volver a presentarse a la policía va a tener que entregarlo antecedente a su jefatura y poder presentar en este caso un plan para ver en este caso vamos, carajo no vamos de vacaciones ante lo evaluado en este plan vacaciones via de vacaciones via de vacaciones y vamos a ir vamos ¡Vamos, guiále! ¡Vamos, guiále! ¡Vamos, guiále la conca de su madre! Silencio. ¡Porten un letro estudiante y tru... ¡Qué hago! ¡Porten un letro estudiante y tru... Salen por favor todos de la sala o serán detenidos, por favor. ¡Se retiran de la sala o serán todos detenidos! ¡Vamos, guiále, vamos, guiále! Vamos bien Gracias muchachos Circulen, vamos Circulen, por favor De a poco, de a poco Tranquilo Bien, Ricardo Vamos, Aurora Eso es justicia Yo tiré una pared Yo creo que mi clímax Después la vamos a ver el rol Pero creo que, boludo, ya sabes lo cagado que está Cuando recién le empecé a declarar yo vi las pruebas Dije, no me pensé que iba a haber pruebas, boludo Ahora hablamos Pero cuando Quiero que a la mitad Empecé a carrear, viste Cuando mostré las pruebas, cuando mostré Cuando le dije lo de la normalidad Gracias, mafaga, por lo que dice Aquí me tengo que pagar los 30.000 Tengo que pagar con las juezas, ¿no? Claro Venga, chito Yo siempre me comporto bien igual, lo que pasa es que bueno ¿Por qué, hermano? Escuchamos la cosa Che, tengo un antecedente Al principio, ¿qué pasó? Desde todo el juicio No presentaste las pruebas, no tenías No me rompá la bola, no me rompá la bola, cacho ¿Qué pasa, boludo? No me rompá la bola, que... ¿Hace cuánto no ejerzo? ¿Hace cuánto no ejerzo? No rompá la bola, cacho Qué mierda, venís a ejercer Lo complicás, sabía, el idiota Cacho, más boludo que los pajaritos Está bien El desmaso, el desmaso 10 de 10 El desmaso increíble Pero así ya va a patrullar con vos montón y me van a llevar detenida a mí mientras hago quilombo ¿Qué? ¿Sabés el lío que tengo para que lo corregirte? Para que ahí me detenga ¿Cómo tengo un trappi, dale? ¡Vale! Vamos afuera, boludo, dale Leo Bueno, me vas a tener un... Vas seguido ahí por la pizzería comiendo esa faina rica que hacen ustedes, ¿eh? No, está invitado a todos los que necesiten Hay un video de Viale, taseándolo al otro ¿Qué querés que diga, boludo? Bueno, no me rompa la bola Este cacho Bueno, muchacho, me voy a ir a caminar un rato Gracias a todos por todo Viale, lo voy a tener que joder, ¿eh? Viale, Viale Circule Ah, sí, claro, sí, sí, sí Llega un poco tarde, ¿no? Nos vemos, Viale Viale, sos eterno Querido, me alegro mucho, igual Viale, lo acompaño, lo acompaño, jefe Bien, Viale, venga ¿Puedes decir una palabra a la cámara, Viale? Una palabra a la cámara, Viale, una palabra a la cámara Ahora, fuera, fuera, fuera Espera, espera, espera Cuidate, compañero Fue hermoso, gente Fue hermoso Al principio me cagué, al principio me cagué todo Pero... Estuvo excelente Estuvo excelente Estuvo excelente Miren, miren, estoy todo estimado, boludo Me arremangué todo Vení, 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 vení No saben el calor que tengo en el cuerpo Che, que es importante en el juicio, estuviste muy bien, ¿eh? Estuvo buenísimo, boludo Che, muy tonta bien Escuchame una cosa Mirando, mirando para allá Avísame cuando quieras ir a hacer eso, ¿eh? Muchas gracias, Viale Es un minutito, nada más que le robamos Sí, sí, listo, Alejandro, avísame Muy bueno, muy bueno Dale Me puse nervioso Díganle lo que está gritando Nadie se lo esperaba en realidad Arrancamos yo Pero yo me tenía confianza Es decir, como todo ¿Entendé? Vos arrancás una partida de contra Si arrancás medio mal, vos la podés combatear Y combateamos Temporal Exclusión temporal Ah, lo acción es Otro lazo Sí, sí 3, 2, 1 Bueno, acá estamos con el oficial Viale, ¿no? Que terminamos de acá de su juicio ¿Cómo se encuentra, Viale? La verdad un poco triste Apolinario No le voy a mentir Y no le voy a mentir a la gente De la nación argentina Realmente muy triste Evidentemente Acá va a reinar el odio La delincuencia Me voy muy triste realmente Una suspensión Que creo no merecer Y realmente Lo que sabe, lo que me preocupa ¿Qué? No, el oficial Viale El oficial Viale es hoy Mañana va a ser oficial Mengan Lo que me preocupa a la gente Me preocupa a la gente de este país Ustedes Ustedes que me están mirando Ustedes me preocupan Están en manos de la delincuencia Y si no hace algo Y si no se levantan La delincuencia lo va a pasar por arriba Si usted Es un ciudadano de ley Sale a la calle, proteste Así es Excelente ¿Va a volver, Viale? ¿Va a volver? Excelente el rol ¿No va a volver? ¿Vale a volver a la fuerza corrupta? ¿Cómo corrupta? ¿Este es fuerza? La fuerza es una gran fuerza La justicia Hoy no hizo justicia Mire que paradoja La justicia Me condenó ¿Vale con algo? No, mire Ahí está mi abogado Que me está haciendo señas que me callen Están reprimiéndole a la policía Ah, bueno Bueno, Viale Así que bueno Esperemos que verlo pronto Y bueno Esperemos que cambie de opinión Y bueno Gracias a la gente por el aval Gracias a la gente por el aval Perdón si a veces no estoy a la altura Pero es complicado, boludo No quiero verlo de acá Gracias por la nota Y recuerde Yo creo que tuve mis momentos Yo tuve mis highlights Creo que en el juicio Así es Susadanos por 30 Objetar cada dos por tres es fundamental Lo ponés nervioso al otro Le comés Le comés del bochito Pagan 30 mil dólares Yo objetaba Que me reten Yo objetaba Escuchame Apolinario No sé si soy yo O es usted que tiene un poquito mal la garganta ¿Puede ser? Ah, puede ser Sí, me dijeron Entonces los muchachos dirán ¿Soy yo el que tiene mal la garganta O Apolinario, muchachos? Está bien vos ¿Están bien los dos? No, están bien los dos Están bien los dos Está bien, está bien Ah, bueno Ah, un poquito los dos Bueno, bueno Bueno, hasta ahí entonces la nota Nos mandamos un saludo Señor Veale Y esperemos Que se solucionen las cosas Hasta luego Seguimos con Policías en Acción Hasta luego Vení un poco Dame unas palabras Vení un poco Escuchame, Ror, Ror ¿Cómo que no vas a volver a la fuerza policial? A ver si nos dejan solo un minuto Escuchame Al principio Yo no esperaba esas pruebas Al principio Para, para un cachito Para Yo te estoy escuchando Súper mal No, si Tenés que Tomarte un caramelito ¿Sabés cómo hacerlo? A ver ¿Qué te haces?